Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio mas de zombies Que espero que les guste mucho y aqui tengo mas gente Y en los comentarios me dijeron oyes perdon perdon en el video anterior en los comentarios Ahora si ahora si porque puede que haya llegado gente nueva no sepa de que estoy hablando cosas por el estilo Pero ok dice que hay MediWare cerca ahorita vamos a ir a checarlo esperen esperen Y en el video anterior les dije que acababa de construir este refugio pequeño pero que nos iba a ayudar bastante Aqui tengo algunos sobrevivientes que he conseguido ultimamente que me han ayudado bastante y eso lo agradezco Ah y lo que les decia de este lugar me habian dicho oyes Edgar quedate aqui esta muy padre Pero solo algunos videos, algunos episodios y vete a otro lugar por el monte Schiller no se Que un lugar donde tengas agua cerca puedas salir, usar tus vehiculos, llevar helicópteros de todo amigos Y eso es lo que vamos a hacer en este video yo se que les acabo de decir que en unos episodios mas Pero me interesa ir a buscar una zona un poquito mas No se que podamos salir mas rapido, llevar helicópteros Aunque esto es muy buena, eso si es muy buena Pero esperen mejor Bueno amigos ya es de noche pero no esta llegando ningun zombie No se que este sucediendo, que este pasando Pero entonces como no hay nadie y yo queria sobrevivir a Cadiz para contra los zombies y todo Les voy a dejar este hermoso refugio aqui a mis compañeros Pero me voy a llevar una casita de campaña porque la necesito y una fogata ok Excelente, les voy a dejar estas dos a ellos Son 4, 6, 7 personas aqui es perfecto Nosotros vamos a pasar a retirarnos Aqui habia visto un avion, excelente Mis compañeros los voy a dejar aqui Yo me voy a ir de esta zona Voy a ir a hacer otro refugio amigos Asi es Voy a hacer completamente renovado todo Vamos a ir ahorita a buscar otro lugar Y sirve que de una vez me aguardo este jet Uuuu va a ser increible Vamos, vamos rapido, rapido No se porque se me hace muy extraño que no haya ningun zombie Gente que quiera acabar con nosotros Esta muy tranquilo Ok, ya los vi Ahi estan los zombies Ahi estan los zombies Amigos Han llegado los zombies No puede ser No movi nada Ustedes vieron No hubo ningun corte Nada Llegaron solitos Yo simplemente ya estaba huyendo Bueno no estaba huyendo Estaba a punto de salir de esta zona Me voy a bajar Porque quiero Pelear con los zombies Los acabo de ver Miren estas cosas explotan Si no sabían Apenas lo acabo de descubrir Hoy Y he jugado esto hace 3 años Entonces Oh Les digo amigos Descubres cosas Oh Esperen, esperen, esperen Dejenme aguardar este Este jet Vamos, vamos Rápido, rápido Soldado 3, 2, 1 Vamos, vamos Subete, subete Amigos Muchas gracias Por todo el apoyo Que le estan dando A esta serie Mas de 3 mil Veces compartido Cada video De verdad Les agradezco Todo el apoyo Que le estan dando Perfecto Ya la guarde Sin ustedes Les vuelvo a comentar Nada de esto seria posible De verdad Son grandes Son chidos Yo lo se Muchas gracias Por todo el apoyo Por todo el amor Que le dan estos videos Por compartirlos En todas sus redes sociales Youtube Youtube Facebook Instagram No se Que Mas redes sociales Pero bueno Muchas gracias De verdad Todos Todo el apoyo Que le dan Donde hay mas zombies Donde hay Donde hay Y recuerden Dejenme sus ideas Aqui abajito Ok Los veo Los veo Son muy importantes Ahi va Uno Viene 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 Oh 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 No Que es esto Que es esto Que es esto Corre 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 Me puedo subir Aqui Me puedo subir Aqui Vamos 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 Vamos, no puede ser amigos, esto se estaba tornando bastante difícil, vamos, vi muchas recomendaciones, oye Edgar te gastas muchas balas, deberías usar poquitas nada más, entonces estoy usando una bala por zombie por así decirlo, recuerden que esto simplemente es un videojuego, a ver, a ver, vienen más zombies, oh esto se ve chido, esto se ve padre, bye zombie, bye zombie. Bye zombie, y todos, todos, todos son militares aquí, pobres militares, algunos se parecen, tal vez son gemelos, vamos, 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 uy que malos hoy, ahí, ahí, siguiente, viene, 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 viene corriendo, viene corriendo, pum, pum, sacamos otra, hay que probar las escopetas, zombie, 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 uh, uh. Uh, amigos, no bueno, es que mis compatriotas, mis, eh, refugiados, van a estar de lo mejor, no les, no se va a meter ningún zombie, tienen alimentos, tienen para construir armas, tienen, eh, campamentos, tienen fogatas, tienen de todo, entonces, eso es super cool. Adiós zombie, adiós zombie, adiós zombie, hasta la próxima, y vamos con el último, bueno, penúltimo, y ahora sí, el último zombie. Y, como que se han acabado todos los zombies en esta área, miren, ya están veneciendo, ¡ay, ay, 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 pum, casi, casi, amigos. No lo había visto, imagínense que me bajo muy así, yo acá, y el zombie viene atrás de mí, me quiere acabar conmigo, no, no, imagínense eso, hubiera estado muy feo. Corre, 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 ahí están mis compañeros, miren, todos, eh, todo tranquilo, todo bien ahí. Y, vámonos, ahora sí, tenemos que ir a la pista de aterrizaje, vamos, primera persona, a ver cómo se ve desde adentro. Wow, se ve muy, muy bonito, eh, miren esto, wow, lo bonito, yo decía el color y el cielo y todo, pero también por acá adentro se ve bastante cool. Vamos, hay que acomodar esto. No hay zombies, despejado, despejado, ¡oh, oh, oh, oh! Un zombie casi me lo llevo ahí con la ala, puede que me la haya roto y todo, y me haya quedado sin avión. Cuidado, cuidado, vamos, vamos, golpe avisa. No sé muy bien cómo, eh, eh, un experto, ¿dónde es? ¿Dónde ve? ¿Arriba o abajo? Porque el mono, este en Geta ve la pura línea esta que está aquí, no sé si me explico. Hubo clases de manejo profesionales Ok Estamos listos Que acaba de suceder Mira la cantidad De zombies que acaban de salir What Que esta sucediendo aquí Vamos nos posicionamos Y Hasta la vista zombies Vamos 3, 2, 1 Vamonos Excelente Pero quiero agarrar mas viada A ver si lo logro Vamos a bajar Es mas vamos a probar unos aterrizajes A ver si tenemos suerte Porque ahorita voy a regresar No puedo dejar a mi equipo solo Puede que necesiten de mi Que venga a ayudarlos No recuerdo si les deje armas Entonces tengo que regresar Checar Y ya nos vamos Pero vamos a probar Una prueba de aterrizaje Bajamos Tren de aterrizaje Obviamente Vamos bajando Lentamente Lentamente Estoy nervioso amigos Nunca he hecho esto Vamos por favor Tiene que salir bien Tiene que salir bien Que no se vayan a romper las dientas Mas abajo Mas abajo Mas abajo Uy 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 Se nos acaba la pista Se nos acaba la pista No puede ser No puede ser Freno 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 Uy 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 Excelente Uy amigos Lo hemos logrado Lo hemos logrado Excelente Uy uy Vamos 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 Acomodate Acomodate Ahí está Excelente Wow Perfecto Ya somos todos Unos profesionales Lo hemos logrado Uy 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 Cuidado 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 También últimamente He visto Alguno que otro Comentario Créanme que Leo la mayoría De todos los comentarios Trato de leer todos Me han dicho Oye Edgar No tienes vida social Que esta pasando contigo Amigos se llama Administración de tiempo Vamos aquí hay que saltar Creo que ninguno tiene arma Así que les voy a dar algunas A ver Porque no puedo ni siquiera hablar con ellos Ok creo que esta como Bugueado miren Presiono la tecla indicada y nada Pero bueno vamos a retirarnos no importa Pero si esta Bugueado entonces necesitaran Todo esto bueno lo voy a dejar Lo voy a dejar tengo que ir dejando refugios Eh aleatoriamente Por toda la ciudad así como cuando me Quede no se se descomponga Un vehículo mio algo por el estilo Puedo volver y haya Cosas haya Eh haya perdón cosas interesantes Vamos vamos ahora si Vamos a despegar Sin problemas ya Miren esa casita que se ve hasta allá Es interesante a ver vamos a ir a sobrevolar La zona creo que si salgo Creo que si salgo Vamos En 3 2 1 Vamonos Uh perfecto perfecto Y lo que les comentaba amigos de la administración de tiempo Eh yo al día hago muchas actividades Y me dicen No hay sedger te la pasas todo el día en tu casa Encerrado haciendo videos O que no sales No conoces de la vida Y cosas por el estilo Y yo así como Ah ok bueno Y ahorita que me acordé tomo Eh retomo el comentario Miren esta es la casita que les decía Esta bien Esta Uy si si Creo que me voy a venir quedando ahí Eh creo que si Pero ahorita lo que voy a hacer Es ir a otro Ok Tenemos un punto allá Que es esta casa Y ahorita vamos a ir al monte A ver si es buena idea quedarnos por ahí Y lo que les comentaba amigos Que eh A lo largo del día hago varias actividades Entonces No todo el día estoy aquí Por ejemplo Tardo una hora en hacer un video Lo hago Listo Y ya acabé amigos No estoy todo el día encerrado aquí Vamos Corre 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 Por aquí Ok ya lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Vamos Y Esto es Esto es Esto es Uff No Mi segundo nombre es extremo En cuanto que paso esto amigos En medio de un apocalipsis zombie Yo disfrutando de la vida aquí En pruebas aéreas Vamos Uh Volando de un Bajo Volando bajo el puente O un puente No alcanza a leer Wow Excelente Excelente Vámonos Vámonos La verdad se ve increíble esto Tenemos que atravesar ese puente Y ya los voy a llevar al monte Shilar También ahorita recordando Me habían dicho Que fuera a Donde se encuentran un poco Las personas sin ropa Creo que ya lo ubican todos Ahorita les voy a mostrar Que es para Para acá Para acá Para acá Para acá Vamos 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 También estaría bien Un helipuerto Un helipuerto pequeño Miren me han dicho Que construyo un refugio aquí Solamente No sé si sea viable Igual Vamos a venir a visitar La zona ahorita Con vehículos Porque este jet No lo puedo Dejar Y que Le pase algo Ok Tenemos Dos zonas hasta el momento Excelente Excelente Esto es muy bueno Vamos Vamos Ok Ya Ya entendí La vista ahora se ve un poco mejor Miren esto es Super peligroso Uh Vamos Excelente Aquí creo que también Estaría bien Creo que estaría bien Porque estaríamos muy alto De las montañas Entonces Tardaría bastante En subir un zombie Creo que sería muy muy buena idea De verdad Les agradezco Oh Se acuerdan de la casita Que encontramos en las montañas Sería bueno también quedarnos ahí Pero voy a empezar a construir Mis propios refugios Como les comentaba Ahora Lo que vamos a ir a hacer Va a ser Dejar este jet Ir por un vehículo Y empezar a construir Esos tres refugios O los que alcancemos Porque la verdad No se cuantos materiales Tenga Puede que solo tenga Para un refugio Dos O no tenga para ninguno Y tenga que conseguir Nuevamente Recursos Pero no pasa nada Amigos No pasa nada Es lo importante Aquí sacar lo mejor De todo este video Divertirnos Pasarla bien Acabar con los zombies Que eso es lo más importante Porque Zombies militares Zombies normales Zombies Zombies Que ya eran zombies Antes de que empezara esto Y wow Esta super increíble De verdad amigos Les agradezco Todo el apoyo que le dan Que es eso Que es eso No se si es como Un avión caído No lo creo Tal vez es como Una piedra nada más Miren esa mancha Que esta ahí Mejor no me arriesgo Mejor no me arriesgo Y vamos ya a aterrizar Para conseguir un vehículo Y retirarnos de esta zona E ir A construir Nuevos refugios Que vamos a tener Por todo el lugar Vamos Vamos Cuidado 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 Vamos Miren No voy a tocar Ninguna tecla Solito Solito Cuanto que se detiene No estoy tocando nada Se detiene Si se detiene Le dan like Si 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 Detente Detente No 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 por favor Ahí está Ahí está Se está deteniendo Se está Uuuu Se detuvo amigos Así que ya me deben un like Así que dejen su like Aquí abajito Ya saben aquí abajo Y suscríbanse de una vez Me apoyaría bastante Por favor Vamos 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 Lo voy a dejar aquí En la H No esperen Que tal que si llega Algún Alguna persona Que esté bien Que diga Oh Necesita ayuda Que hay un refugio Me puedo quedar Dejo mi helicóptero Y aparte Nosotros Eso es muy bueno Porque aquí podemos dejar También nuestros helicópteros Pero primero tenemos que conseguir Y correr Porque vienen los zombies Corre 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 Que te voy a alcanzar Como esa canción De cuando te daba De arrea Creo que No recuerdo Como se llamaba La pastilla Pero decía Corre Corre Que te voy a alcanzar Y algo así No recuerdo muy bien Pero si alguien sabe Déjenme el nombre Aquí abajito La pasaban todo el día En la tele Hace No me acuerdo Cuanto tiempo Yo no veo tele Amigos Ya van como Cuatro años Que no veo tele Tal vez así Cuando voy a algún lugar Y pues está la tele Y la veo Pero así en mi casa No Vamos Ahora ¿Por dónde voy? Ok ya Ya recordé Por dónde voy a salir Y a dónde voy Vamos a ir a la primera casa No sé si escuchan eso Como un ventilador Súper fuerte Es mi computadora No sé qué le está sucediendo Últimamente Que Está muy fuerte Ese sonido Es el Enframiento líquido Lo voy a checar Porque si me preocupa Un poco Creo que por aquí Es la salida Perfecto Vamos A los zombies Cuidado Cuidado gente Cuidado Y recuerden amigos Como les vuelvo a comentar Esto simplemente es un juego No tiene nada pegado A la vida real Ni nada Cosas por el estilo Y sigamos Con esto Porque vamos Muy bien Vamos 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 A ver La casa Es por aquí Entonces Como esta camioneta No es 4x4 Necesito un vehículo 4x4 Entonces Creo que ya sé Qué voy a hacer Creo que sí Miren No sé si recuerdan En un capítulo Creo que hay Dos o tres capítulos Es que tienen que ver Toda la serie completa Amigos Para que lo entiendan Llevamos desde la Serie 1 Esa es la serie Número 3 Voy por un vehículo Que tiene torretas Aparte es 4x4 Que me va a servir Bastante para subir Montañas Cruzar ríos De todo Oh wow Ahorita pensándolo bien Estaría genial Conseguir un vehículo 4x4 Amfibio Que también se pudiera Introducir Meter Llegar al agua Sin que le pasara nada Así que nos vemos Por allá Voy por un vehículo 4x4 Nos vemos Ya estoy llegando A la zona amigos Excelente Vamos por aquí Cuidado Cuidado gente Bueno pues todos son zombies A quien le digo que cuidado Saldamos Vamos Miren esto es lo que les decía Tienen que ir a ver El video anterior amigos Para que lo entiendan En realidad Porque si no así Van a decir como Oye Seder Como que sacaste vehículos Yo nunca los había visto Y cosas así Pero también Tenemos Un tanque Ese super tanque Y esa es la camioneta Bueno O tipo Halo Que les comentaba yo Que está Super Super bien Entonces Vamos para allá Vamos a la casa Que necesitamos Pero saben que Sería chido Esta camioneta Modificarla un poquito más Así que déjenme ver Si la puedo modificar Esperenme Esperen Esperen Listo amigos Ya la modifico Oh Esperen Esperen Que es todo esto Uno Dos Tres Ay no sé Cuántos son No como No puede ser Que Miren la cantidad De zombie Oh wow Miren las mejoras Que le hice a esta camioneta La puse acá Super pro Miren estas super llantas También Uuuu Amigos Esto va a volar Esto si es Oh Está chido Eso que le sale Eso que le sale Allá arriba Está chido Que es como Nitro Más o menos Así que Vamos a construir La casa Ahora si amigos Va a quedar super genial Y Les iba a comentar algo Si quieren un saludito En el video Del día Creo que este video Se va a subir el día Jueves Si no Me Bueno Si es que se sube hoy Creo que Si jueves Entonces ya saben Síganme en mi Instagram Comenten la última foto Aquí va a estar apareciendo Una captura De mi Instagram Con la foto que tienen que comentar La comentan Cualquier cosa interesante Que ustedes quieran comentar Y les mando un saludo En el próximo video Del día Sábado Así que estén atentos Super atentos Sigan a las dinámicas Síganme en mis redes sociales También en Facebook Que para la próxima semana De esta a la otra Voy a hacer un Igual mandando saludos Pero ahora van a tener que ir A comentar una foto de Facebook Y así Estén atentos Yo les voy a estar dando Las indicaciones Super sencillas Super fáciles Creo que la casa Estaba cortito Creo que si Estaba más cortito Así que Vámonos a irnos Tranquilos Vamos a ir Oh Ok 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 Bájate 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 Rápido Ocupamos agua Agua Inventario Clan Amigos Amigos Avistame Ya estamos grabando Ahí está Tres de agua Tres de agua Nos subimos Esta agua invisible Sabe super bien Miren aquí las modificaciones Que le hice a esta camioneta Camuflaje blanco Con negro y gris Rines blancos deportivos Super chidos Dos maletitas Palas en la parte de herramienta Bueno también aparte trae herramienta En la parte de adelante Trae este para choques De metal Traigo blindaje Anti zombies Y pues obviamente Las metralletas Automáticas en la parte de arriba Vamos a ir a investigar la casa Creo que si va a ser una buena Eh Zona para quedarnos Por aquí Miren esas coleadas Que me doy No, 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 no Uy Hay que cuidarla Hay que cuidarla Oh, no había visto esto Eh, no había Ok Ahí traigo palas Miren traigo más suministros Excelente ¿Por qué me fui por esta camioneta? Por esto Porque nos va a ayudar Al 4x4 Al cabo ya la tenía Desde el primer episodio De zombies Pero hoy La hemos mejorado Vamos Cuidado, cuidado gente Uh Miren esto No, super cool esto Aquí hay otra casa Ya está invadida por los zombies Pero vamos a ver esta Vamos a ver esta que está por acá Cuidado, cuidado Golpe avisa, golpe avisa zombies Todo va bien Hasta que el día Que me levanté Veo por la ventana Un zombie Digo no Empezó La epidemia Zombie Número 3 Y ya llevamos Más de 9 capítulos 10 casi amigos Y les agradezco Todo el apoyo A ver Esta casa no se abre Eso me gusta Eso me gusta Pero no tanto ¿Saben por qué? Porque ocupamos Meter vehículos Entonces Interesante Interesante Ok Ya sé, ya sé Voy a dejarla aquí Me estaciono Hay Cantidad de zombies Considerables Considerables Pero No nos pasa nada Miren Uh Le digo zombies Siguiente, siguiente Vamos, vamos Hasta la vista Baby Y Hasta la vista Nuevamente Uh Eso está Eso está Shido Está Shido Eh Está Chido Ay, perdón Perdón que diga Shido Y así amigos Pero Había escuchado Irán Había escuchado Un video Bueno, tenía un amigo Que no recuerdo Donde es que Que pronunciaba mucho Sí, se me quedó Oh, por aquí No, no pueden entrar Vamos a checar Que sea seguro Que pronunciaba mucho Y se me quedó La palabrita Entonces Voy a tratar Ya no decirla Si no les gusta A ver Eh, tenemos un súper Balcón Oh, wow Wow Que súper vista Eh, súper cool Miren aquí Tenemos esto Eh, sí Eso Tenemos piedras Claro Edgar Ya tú sabes Por acá ¿Qué tenemos? Ay ¿Por qué estoy hablando así? ¿Qué tenemos por aquí? A ver Zombies No se pueden meter Eh, infalible Que se metan por esta zona Nos corre Oh, wow Qué buen Oh, wow Qué, qué cool Está esto Nunca había venido Y miren Tenemos desde acá ¿Será que podemos ver A nuestras personas Desde aquí? Miren Ahí están Wow No puede ser amigos Esto está chido Ah Eso está Está chido amigos Sí está padre A ver ¿Cómo ¿Cómo saltamos hasta allá? Lo que no quiero Es que se vaya a meter Como gente ¿Saben? Que Que No Creo que no No se podría meter Ningún zombie Los zombies no escalan Entonces creo que Estaría súper genial Eh No Por aquí no se puede meter A alguien Pero gente que esté Eh Que no Que no tenga la enfermedad Del zombie Sí se puede meter Eso me preocupa un poquito Pero igual Está bien Porque así los ayudaría Se quedarían aquí Y miren Tenemos hasta una alberca No amigos Esta casa va a ser Una súper casa Para nosotros Súper cool Tenemos balconcito Es más De una vez ya voy a poner La primer casa de campaña La vamos a inaugurar Aquí ponemos la fogata Fogata Y Dame Una casa de campaña Para llevar Por favor Las casas de campaña Aquí está Una casita Y listo Miren esto Uh Amigos Esta casa Rifa Está chida Está chida Uy No 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 Ya Edgar Deja de decir esa palabra Vamos 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 La verdad me gustó Ustedes déjenme en los comentarios Oh Eh ¿Qué haces aquí zombie? ¿Por dónde se metió? ¿Por dónde se metió ese zombie? ¿Será que por aquí? No No creo A ver Vamos a observar ¿Por dónde se están metiendo? No puede ser A ver Tenemos que observar eso No es posible No es posible ¿What? No es posible ¿Por dónde? ¿Será que están saltando? ¿Qué está sucediendo aquí? A ver Aquí está Aquí está otro zombie Perdón si guardé silencio amigos Pero era para escuchar De dónde se están metiendo los zombies ¿Qué? ¿Cómo que hay un carro aquí? Si Yo acabo Eh ¿Qué acaba de suceder aquí? Compañero ¿Cómo es esto posible? Oh Va a explotar Va a explotar Corre 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 Edgar Corre 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 No sé ¿Qué acaba de suceder aquí amigos? Pero de una vez Lo explotamos Todos esos autos Ahí está Tiene la cantidad De zombies Inmensa Que se ha Metido Aquí Por esta zona Wow Está bien Me voy a quedar Pero Tengo que poner Como más Barreras Pero eso Lo voy a hacer Hasta el próximo video Porque quiero saber Su opinión ¿Qué les pareció Todo este video? Si les está gustando Estas nuevas dinámicas De construir refugios Buscarlos Arreglar Modificar vehículos Conseguir más recursos Armas De todo amigos Vamos a ir consiguiendo Vamos a ir armando Cosas super chidas Vamos a conseguir Eh Helicopteros De todo Así que Dejenme en los comentarios Que les parece Y nos vemos Hasta un Próximo video No olvides seguirme En todas mis redes sociales Compartirlo En todas sus redes sociales Amigos Adiós